Canto de comunión, milagro de amor. Este canto es eucarístico y es preciso para el momento de la comunión. Uno de los mejores cantos que han utilizado bastantes artistas, bastantes autores, cantautores de la música católica, de la música litúrgica. De verdad que este canto es maravilloso y es preciso para ese momento íntimo con Dios. Vamos a utilizar acordes como sol, re mayor, mi menor, si menor, do, la menor, fa y luego sol. Y por ahí vamos a bajar a re para hacer cambios y volver al acento del tiempo. ¿Ok? Está bastante sencillo. Aquí en el canal ya lo hemos utilizado, pero por cualquier cosa en la descripción del video está la letra y los acordes para que nos puedas acompañar. Canto bellísimo. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Ahí está familia, espero que lo puedas utilizar. Adiós. Adiós. Adiós.